Está buenisísimo, es literal la figura de un dron pero en grandotote y con la capacidad de transporte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video en el CES 2022. Hoy los voy a llevar al stand de J Startup que fueron, son los creadores de este helicóptero personal con forma de dron. Y digo con forma de dron porque no se puede llamar dron, aunque esto parece, porque los drones se distinguen porque no llevan tripulantes. Y este sí, en este tú te pones aquí arriba, aquí adentro y te vas a volar literalmente. Funciona perfectamente, todavía no definen el precio para el público, pero ya tienen pruebas. Ahorita me mostraron unos videos en los que ya está el aparato este funcionando y volando. Ustedes pueden visitar su página de internet que es SkyDrive y ahí lo van a encontrar. Está buenisísimo, es literal la figura de un dron pero en grandotote. Y con la capacidad de transportar por lo menos a un pasajero. ¿Qué les parece? ¡Wow! Esto es lo que estamos viendo ahorita en la sección de robótica e inteligencia artificial en el área de exposiciones de Venecian, del Hotel Venecian en Las Vegas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.